¡Jesús! Saremos de ahí en 20 minutos. Sigue atento. Sí, mi colonel. ¡Ateco! ¡Vamos! ¡Vamos por San Juan! Copy that. 126, guys. How's it looking out there? Morphe, esta noche los tragos, los pagas tú. You cheap bastards. Don't forget to pick me and pen. You have some cigars on the way. ¿Cómo no, moñito? No golpe. He's volvo! ¡Ah, comala! ¡Cabello, proteste! Cabello, Trujillo! ¡Se copia! ¡Para la vida! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah, este bolso! ¡No! ¡Fuck! ¡Míreme! ¡Que me mire! Usted le pidió a un niño Que me entregara esto Se lo devuelvo Y esto Es por mi primo Gustavo Amarte Mi abuelo Puta Amarte ¡Gracias!